Acaba de dar comienzo el gran premio de Italia con la primera sesión de los entrenamientos libres y ha sido una sesión que ya veníamos viendo que no iba a ser muy activa sobre todo por el formato de cómo se reparten los neumáticos os iremos explicando todo esto alrededor de este resumen pero vamos a hacer este resumen de los primeros entrenamientos libres que hemos tenido el cual ya nos ha dibujado un poco cómo vamos a estar divididos en la parrilla aunque por supuesto no podemos sacar todavía todas las conclusiones y tendremos una segunda sesión del día aún más interesante así que vamos a dar comienzo con este resumen no me voy a entretener más en la decimoquinta oficialmente sesión en la decimoquinta cita del calendario de Fórmula 1 de esta temporada sabemos decimocuarta porque se suspendió el gran premio de Imola pero decimoquinta ronda, primera sesión de entrenamientos libres en Monza que daba comienzo además con los ojos puestos en uno de los pilotos que estáis viendo en esta imagen y no, no me estoy refiriendo a un Landon Norris que llevaba muchas rejillas para controlar cómo funcionaba el aire con las grandes mejoras que ha introducido McLaren si no me estoy refiriendo al piloto de detrás que es Felipe Drugovic, piloto ganador de la Fórmula 2 del año pasado piloto reserva de McLaren en esta temporada y que se ha subido en estos libres uno en sustitución de Lance Stroll en estas sesiones que le tienen que dar todos los equipos a los pilotos rookies el fin de semana pasado lo hizo Ferrari con Robert Swarman un equipo Ferrari que por supuesto era protagonista este fin de semana porque es su gran premio de casa con esa decoración especial que llevan en conmemoración a la victoria que tuvieron en Le Mans este año y ya ahí vemos a Charles Leclerc saludando a los tifosi con un Carlos Sainz que además está de celebración en el día de hoy porque es su cumpleaños 29º cumpleaños para el piloto madrileño así que desde aquí le deseamos muchas felicidades y era una sesión que iba dando comienzo y ahí estamos viendo cómo se va dibujando los primeros tiempos que ocurrieron después de dar comienzo con ese Lewis Hamilton que se pone tercero justo aquí cerrando vuelta vemos a un Oscar Piastri con los neumáticos blandos que está a punto de ponerse primero ya os lo adelanto, vemos a Max Stappen ahora mismo situado en primera posición y también vemos a Carlos Sainz el problema de los neumáticos ya os he comentado ahora lo hablaremos un poco más en detalle pero es que únicamente se van a usar un juego de neumáticos por cada sesión porque la FIA trae, Pirelli trae en este gran premio menos neumáticos para cada piloto es el mismo concepto de sesión es el mismo concepto de juegos de neumáticos que se llevó en Hungría que en la clasificación obligarán en la Q1 a usar el duro Q2 a usar el medio y Q3 a usar el blando por lo tanto los juegos de neumáticos que vais viendo con los pilotos en la gran mayoría, con mínimas excepciones que ahora os contaremos son los que han usado durante toda la sesión y además en el principio de la sesión veíamos problemas para los Alfa Romeo sobre todo en el monoplaza de Wan Yuzu que aquí vemos como lo están retrasando para regresar a boxes justo en el mismo momento en el que además Valder y Bota salía a pista con esa decoración especial de Alfa Romeo que sigo insistiendo en que me encanta y que además en pista se ve aún mejor la vuelta de Oscar Piastre la cerraba la que os he comentado anteriormente que le hacía ponerse en primera posición con 33 milésimas de diferencia frente a Max Stappen y vemos a un Carlos Sainz que también haciendo uso del neumático duro venía muy fuerte y venía para ponerse en este momento en primera posición aunque le consiguió adelantar Max Stappen y en esta imagen nos estamos fijando en un Fernando Alonso que haciendo rebufos con su compañero de equipo Felipe Drugovic, Aston Martin en esta sesión ha estado haciendo comprobaciones de si vas mejor o no con rebufos sobre todo pensado en la clasificación aquí le vemos ponerse cuarto y con ese récord en el primer sector que fue donde Felipe Drugovic le dio el rebufo además Fernando Alonso tenemos que tener en cuenta porque se encontraba con esta parte de fibra de carbono que fue de un McLaren al tocar en la salida de Ascari al tocar el piano dejó ahí parte de fibra de carbono y se la comió Fernando Alonso desgraciadamente pero bueno no le repercutió en nada los Alfa Romeo seguían teniendo problemas y aquí vemos como retiran en este momento el coche de Valtteri Bottas también volvieron a retirar el monoplaza de Wanyuzu tenían muchos problemas sobre todo además se notaban muchísimo los problemas de Port Poising no era el único Alfa Romeo que tenía problemas de Port Poising porque también Ferrari y Mercedes presenciaban esos problemas de Port Poising por lo tanto tendrán que levantar el culo del monoplaza un poco para no tener ese problema pero va a ser un problema que vamos a tener a lo largo de este fin de semana y si lo tienes muy alto como es en el caso de Ferrari por ejemplo se les ha visto con muchos problemas en estos Libres 1 puede ser perjudicial para este fin de semana por lo que tengas que levantar el monoplaza y la pérdida de tiempo que te suponga también uno de los pilotos que más en el ojo del huracán estaba era Liam Lawson que sabemos que este fin de semana lo va a correr completo en el pasado fin de semana en Zambor únicamente disputó los Libres 3 clasificación y carrera ya sabemos que este fin de semana sí que va a tener este viernes para probar porque Daniel Ricciardo sigue de baja así que va a ser muy interesante ver cómo consigue rendir en esta vez sí teniendo todo el fin de semana para él cómo lo consigue preparar y Lawson ahora os lo adelantamos fue uno de los únicos pilotos que sí que llegó a usar dos juegos de neumáticos fijaros hasta qué punto llegaba la cosa que veíamos esta salida de pista de Alexander Álvarez en este caso del Williams que a los Williams se les espera muy bien aunque tampoco se han resavisto así en estos Libres 1 veíamos esta salida de pista y siguió usando los mismos neumáticos o sea ese es el nivel que estamos viendo en esta sesión y para los minutos finales llegábamos ya como media hora donde no veíamos ni un solo cambio en las posiciones en la parrilla tampoco por supuesto cambios en los neumáticos y simplemente los pilotos se limitaban a seguir rodando y por supuesto esto sí les llegaba a venir bien sobre todo para ritmos de carrera luego vemos ya vemos a este nivel pues bueno que la Fórmula 1 empezaba a poner grafismos como nos ponían el grafismo de la evolución de las posiciones en estas últimas carreras de Fernando Alonso con ese quinto puesto en Austria séptimo en Gran Bretaña noveno en Hungría quinto de nuevo en Bélgica y regreso al podio en Zambor veremos si es capaz de hacerlo también nos enfocaban a los aficionados de Ferrari que por supuesto son mayorías en este fin de semana y acaba la sesión liderando el de siempre pero no con tanta ventaja como siempre por lo menos en esta primera sesión de los entrenamientos libres así que la sesión daba finalizada con los resultados como lo estáis viendo en la misma pantalla con un Majestap en la primera posición segundo para Carlos Sainz que ya sabemos que es muy importante para Ferrari este fin de semana y por lo menos el piloto madrileño se conseguía meter ahí en uno de los circuitos que él ya ha comentado que mejor habitualmente se le dan y en esa tercera posición estamos viendo a Sergio Pérez los tiempos restantes quedaban como estáis viendo ahora mismo en pantalla con un cuarto lugar para Charles Leclerc competitivo Ferrari en esta primera sesión tal y como los hemos estado viendo quinto lugar para Joe Russell el primero de los Mercedes que también han tenido como digo problemas de porpoising sexto lugar para Fernando Alonso séptima posición para Lando Norris bien McLaren en ese sentido se les espera un mejor pero los McLaren habiendo probado los neumáticos blandos pues han estado en un ritmo bastante bajo pero claro no pueden empujar tanto porque tienes que hacer que ese neumático blando te dure toda la sesión no puedes empujarlo a intentar simplemente hacer 5 vueltas con él porque han rodado casi 15 vueltas con ellos octava posición para Lewis Hamilton en novena posición dentro del 2-10 primeros se cuela Yuki Sunoda y en décima posición cerrando esas 10 primeras posiciones Alexander Albon luego fuera de los 10 primeros posicionados vemos a un Oscar Piastri que más de lo mismo lo que he comentado con Norris es que tampoco puede empujar tanto con esos neumáticos blandos décimo segundo para Logan Sarján muy arriba también ha conseguido quedar el piloto estadounidense de Williams que logró su mejor puesto de clasificación en el fin de semana pasado décimo tercero para Liam Lawson que se ha mantenido en esa posición que os hemos comentado anteriormente décimo cuarto para Pierre Gasly décimo quinta posición para Valtteri Bottas décimo sexto lugar para Nico Hülkenberg con el motor también de Ferrari décimo séptimo para el otro de los Alpine Esteban Ocon veremos como rinde Alpine pero ya sabemos ese déficit de potencia que tienen y que les podría llegar a lastrar Felipe Drugovic décimo octavo décimo noveno para Kevin Magnussen y vigésimo uno de los pilotos que menos ha rodado ha sido Wan Yu Zhu este ha sido el resumen de estos primeros entrenamientos libres y hay que comentar algunas cosas previas a que veamos las conclusiones que hemos podido sacar conclusiones primeras en estos primeros sesiones de entrenamientos libres os tenemos que enseñar los neumáticos que se han usado para que veáis el nivel que ha sido lo estamos viendo aquí al final para que entendáis un poco este grafismo de los neumáticos Max Stappen ha usado el mismo juego toda la sesión porque aquí pone 9 y luego otro neumático que llega hasta los 14 porque aquí hace una parada y luego puso el mismo por lo tanto este neumático de 9 es el siguiente que continúa hasta las 14 y luego continúa hasta las 30 pero es el mismo juego de neumáticos es decir ha usado un juego de neumáticos 3 stings diferentes en el primer caso han sido 9 vueltas luego han sido 5 y luego han llegado a ser 16 vueltas con ese neumático duro más o menos es lo mismo de Carlos Sainz al final primero ha hecho 9 luego ha llegado hasta las 14 luego hasta las 22 y luego hasta las 27 pero es el mismo juego de neumáticos los únicos pilotos que han cambiado neumáticos son 5 pilotos Lando Norris los 2 Alfa Tauri y los 2 Alfa Romeo lo vemos en Lando Norris que ha empezado con los medios ha hecho 3 vueltas con los neumáticos medios porque este es el mismo que este lo único que han sido 2 vueltas de instalación y luego ha rodado toda la sesión con el neumático blando al final lo que están obligados los equipos es a devolver un compuesto de neumáticos por lo tanto el devuelve este blando y este medio que si que tiene 3 vueltas de rodaje pero al final eso es nada por lo tanto es como si solo hubiera rodado con un juego de neumáticos porque este no ha llegado a cerrar vuelta con ello luego por ejemplo Piastri le vemos que ha rodado todo el rato con el mismo juego de neumáticos como os he comentado anteriormente llegando el primer Stint a las 7 vueltas luego hasta las 12 es decir ha llegado a rodar 5 vueltas en esta ocasión luego ha subido hasta las 18 luego lo ha llegado hasta las 21 y luego ha salido al final del todo hasta las 23 pero esto ha sido únicamente para hacer las comprobaciones para hacer las pruebas de salida otros pilotos que han rodado con dos juegos de neumáticos Sunoda Sunoda si que ha rodado con dos juegos de neumáticos y como podemos saber esto fácilmente como os digo vuelta de instalación luego ese mismo compuesto lo ha llevado hasta las 9 luego vemos aquí con este juego de neumáticos era nuevo y ha rodado únicamente 3 vueltas y ya es con el que ha continuado lo mismo ha hecho Liam Blossom rodando con el primero 14 vueltas luego ha puesto uno nuevo hasta las 7 y este de las 7 lo ha avanzado hasta las 21 como os estoy comentando y luego también los Alfa Romeo han hecho más o menos lo mismo con este neumático que ha llegado hasta las 3 luego otras 3 vueltas luego ha puesto uno nuevo ha llegado hasta las 5 y otras 5 vueltas con el que ya había usado anteriormente y Zu ha hecho lo mismo 7 en el primero luego ha puesto otro que ha rodado 5 y otro que ha acabado rodando 9 vueltas el resto de pilotos el resto de equipos han rodado con un único compuesto de neumáticos y muchos de los que han rodado con dos ha sido únicamente porque el que más han usado lo van a devolver y el otro lo usarán también en otras sesiones el problema de este formato para mí las clasificaciones me gusta mucho el hecho de obligar a usar duro medio y blando sobre todo porque da juego da también algunas sorpresas pero en libres es un horror no deberían de quitar esos dos compuestos de neumáticos que le quitan a los equipos luego tenemos que daros algunos datos como es las velocidades puntas sobre todo más allá del primer segundo y tercer sector nos vamos a fijar en el speed trap que es el punto más largo es el punto donde más velocidad hay del circuito y vemos como Alexander Albon marca la mejor velocidad punta seguido también por Logan Sergian aquí estamos viendo esta tónica que es por lo que os hemos dicho que Williams va a ser rápido segunda posición para Sergio Pérez y un décimo para Max Verstappen ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? os lo hemos comentado en vídeos anteriores ya os hemos avisado que los dos Red Bull llevan cada uno un ala diferente en el caso de Verstappen es el ala de más carga aerodinámica en el caso de Sergio Pérez el de menos por lo tanto Sergio Pérez consigue velocidades puntas más altas Verstappen consigue mejor paso por curva y ya aquí Red Bull está haciendo esas comprobaciones de que igual es la mejor ala luego interesante ver por ejemplo a los Aston Martin bastante arriba en comparación con lo que habíamos visto en otro tipo de circuitos así que parece que no tiene una velocidad punta tan baja aunque vemos a un Fernando Alonso con esa ala que en teoría también es de baja carga aerodinámica al igual de velocidad punta que Verstappen con una ala de alta carga aerodinámica por eso os decíamos que el único que lo puede hacer esto es como decimos Red Bull pero bueno Drugovic no ha estado mal ha hecho un kilómetro por hora más y no es tan lejos realmente de los Ferrari por ejemplo que también tienen buena velocidad punta están más o menos ahí destacar que el equipo con peor velocidad punta por lo visto han sido Norris y Piastri si lo combinamos los dos han sido los peores al final sobre todo Norris con 332 kilómetros por hora pero es que McLaren ha hecho lo mismo que los Red Bull con un Norris que está probando la ala de alta carga aerodinámica para que os fijéis también la diferencia que hay con Verstappen y Norris con un ala de alta carga aerodinámica fijaros la diferencia de velocidad que hay pero bueno destaca mucho que los motores Mercedes suelen ser los que están también bastante abajo porque vemos también a Hamilton y Russell en el caso de Williams pues bueno consiguen usar muy bien ese motor para estar en primeras posiciones y ya para finalizar os tenemos que comentar los sectores quienes han salido lo más rápidos en cada sector vemos a Sunoda en el primero y luego vemos a Verstappen y Pérez segundo y tercero dominio de Red Bull los dos Ferrari en pack muy bien en ambos sectores les vemos que en ambos sectores quedan exactamente igual es decir segundo y tercero y segundo y tercero los primeros y el segundo cuarto y quinto en el tercero van muy igualados ambos Ferrari les vemos que son competitivos en todo el circuito vemos un Alonso que destaca en el cuarto sector aunque en el segundo pierde muchísimo tiempo en el tercero lo medio recupera pero se están enfocando sobre todo a conseguir tener mejor ritmo en ese primer sector que sobre todo para la carrera es posiblemente el más importante esto ha sido todo lo que os podemos comentar un poco así por encima de estos primeros entrenamientos libres mucho dato porque todavía por ahora no podemos sacar muchas conclusiones desde luego que la conclusión rápida en los primeros entrenamientos libres es que Verstappen está liderando pero los Ferrari están más fuerte de lo que incluso llegaba a parecer y eso que han tenido que recurrir al alerón de la pasada temporada al alerón trasero pero están bastante bien con un Sainz que se ha quedado a milésimas del tiempo del piloto neerlandés veremos si son capaces de mantenerlo en el resto del fin de semana se esperaba un buen rendimiento de ellos y efectivamente por lo menos por ahora Sainz ha conseguido demostrarlo en uno de sus mejores circuitos que tiene en toda la temporada de Fórmula 1 este es uno de los circuitos donde mejor se le acaba dando luego también poco podemos comentar por ahora de los Aston Martin aunque Aston Martin se ha demostrado más competitivo sinceramente de lo que yo pensaba estamos en los primeros libres todavía queda muchísimo pero la velocidad punta ha sido buena no ha sido mala que estábamos acostumbrados a ver a lo mejor a los Aston Martin siendo los más lentos en recta y para nada Fernando Alonso ha sido el décimo más rápido en recta o sea que es decir que no está tan mal como en otras ocasiones y con un Alonso que sobre todo ha destacado en el primer sector siendo el sector más fuerte que ha tenido a lo largo de todo el circuito y eso va a ser bueno para el domingo veremos cómo evoluciona veremos cómo evoluciona Aston Martin porque están haciendo comprobaciones y les hemos visto cambiar ángulos de alerón y demás es muy pronto para sacar todavía conclusiones pero eso es lo que os puedo decir por parte de Aston Martin poco más os podemos comentar os hablaremos mucho más en los segundos entrenamientos libres así que os recomiendo que veáis el siguiente resumen que va a ser más interesante y aún con más conclusiones muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo dejadnos comentaros vuestras impresiones y si os ha gustado darle un like y suscribiros para no perderos ni un solo vídeo de toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1 y nos vemos en el segundo resumen que vamos a tener del día de la Fórmula 1 y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!